Cumpliendo con el programa de trabajo, la obra de remodelación del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama será entregado a mediados del mes de enero del 2017. Un plan que fue considerado como parte del proyecto Borde Río y que ahora tiene un buen avance. La empresa constructora nos ha informado que lleva alrededor de un 48% de la obra física, que es básicamente lo que ustedes ven, que es obra gruesa en su mayoría. Y de acuerdo con este avance y la carta que han entregado, yo creo que vamos a estar dentro de los plazos que es para enero del próximo año. Espacio que está contemplado por la construcción de obra física del museo y el hermoseamiento del Borde Río, el cual dentro del mismo programa será un facilitador cultural para la ciudadanía. Bueno, básicamente es el lugar donde estamos, que es el Museo de Historia Natural, que es la reposición del que tenemos al lado, la conformación de la ribera norte, que es la que se ve al frente, el paseo por la ribera sur, que es un poco más vinculado con la cosa más natural. Y básicamente son pavimentos, algunos equipamientos como cafetería, y además lo más importante yo creo que es la pasarela, que es donde ya se ven las bases. Inversión que alcanza los 3.5 millones de dólares, solo en la primera etapa, enfocada desde la finalización del Parque Loa hasta el puente de Avenida Balmaceda. La historia de Calama va a tener aquí un espacio muy significativo, importante, de difusión, de educación y de cultura a sus habitantes. Aquí se va a mostrar desde los primeros hombres que llegaron al territorio hace 9.000 años, esos grupos de cazadores-recolectores que se sedentarizaron a orillas del Loa y comenzaron sus desarrollos culturales. Todo eso está evidenciado a través de sus restos arqueológicos, los cuales van a ser expuestos en exposiciones permanentes al público que nos visita. Aquí vamos a conocer en detalle probablemente los que desconocen muchos ciudadanos de Calama que han nacido en este territorio o han llegado, acabamos de ver la historia del hombre calameño, hasta muy adentrado cómo ha sido el desarrollo de la minería, por ejemplo, en Calama. Un museo de historia natural y cultural del desierto de Atacama que será entregado en enero del próximo año y en conjunto con el hermosamiento del borde río será un espacio para las familias de Calama y el turismo de la ciudad.